Yeah, 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 yeah Aye, 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 aye Hey, ven acá No perdas el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los killas Tranquila Dale baby Dale que tú no haces fila Tranquila Dale baby y que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con press, vamos a hacerlo como si fuera Gann. Ella sabe que tengo la clave, escapaste conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático, J2 de V, tú sabes que soy matemático. Práctico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. revised, weep. Please. Hey, 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 hey. the no can no perddas el tiempo aprovecha el momento y